El dispositivo inicia a partir de las 8 de la mañana, en este caso vamos a estar en los puntos de concentración masiva, específicamente en el Mall San Pedro, en el Parque Central y en otros lugares donde la afición acostumbra celebrar. En este caso vamos a tener un dispositivo en conjunto con otras autoridades como Tránsito, Cruz Roja, para garantizar así que la celebración se realice de la mejor forma posible. Hemos dado algunas recomendaciones como lo es tratar de ver el partido en lugares debidamente autorizados y sobre todo a la hora de la celebración celebrar con medida, no realizar ninguna situación que pueda poner en peligro la vida de las personas o la integridad también física o material de otros lugares.